Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento y saludar una vez más a mis compañeros Che Marguedas, Javier Sola, Raúl Cetran, David Arranco. Muy buenas a todos. Muy buenas tardes. Episodio especial, nuevo episodio de la semana donde vamos a hablar en este caso de Training Camps, que es un Training Camps, sobre todo en los distintos niveles, tanto desde amateur, pro, en cicloturista, porque también existen los Training Camps en cicloturista y mucha gente escucha la palabra, ve el concepto entre comillas o ve un poco lo que se mueve en redes sociales, pero muchas veces es interesante qué tipo de actividades se desarrollan en este tipo de eventos y a partir de aquí ver si nos interesaría tanto cicloturistas, ciclistas máster, profesionales, amateur, todo ese tema de los Training Camps y si realmente tiene un uso o tiene un sentido, así que no sé si queréis empezar alguno en concreto, de hecho actualmente tanto Raúl como Javier han estado en un Training Camp, contadnos un poquito y después ya podemos pasar si queréis a más experiencias. Y Barranco está por allí y en otro, ¿no? Y Barranco también por aquí que está en Caja Rural, ¿cierto? Eso es, estamos en Rogreta, además, ya vamos aquí una semana. Ah, muy bien. Pues básicamente los Training Camps, conocerse y empezar a preparar todo. No, la traducción, campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento, entrenar, conocerse, los directores, los chavales, la ropa, los cascos, los materiales, la nutrición, la charla de los patrocinadores, charlas de las redes sociales, un poco, pues ajustar un poco todo, ¿no? O las directrices del año y, oye, pues hacen entrenamientos en grupos y se van probando cosas. Se van probando cosas y esto es súper productivo, la verdad. Los chavales se van conociendo, los que no se conocen, los que llevan ya muchos años se lo saben, pero los que llevan menos tiempo, pues se van conociendo y se van probando cosas para no dejar nada en manos de la suerte cuando lleguen las carreras. Básicamente eso. Eso es, es un poco el inicio de la temporada, ¿no? Es el momento donde se conocen un poco entre todos, donde ya están en el equipo a coger a los nuevos, donde, pues bueno, se va viendo un poco todo y donde se aprovecha para, pues para probar ropa, materiales, a lo mejor, bueno, también se viaja a zonas donde hace mejor tiempo muchas veces que en el lugar donde se reside para aprovechar el buen tiempo y, bueno, pues tenemos la suerte que aquí en España, pues es una zona privilegiada para todo este tipo de concentraciones porque, vamos, es difícil encontrar un equipo a día de hoy, ya sea World Tour o Profesional Continental que no esté por algún lugar de España, ya sea en las islas, ya sea en toda la costa levantina, aquí en Andalucía, pues oye, creo que somos privilegiados por el tiempo y es grato encontrarse tantísimo ciclista por todas estas zonas. ¿Y si llueve, salís a entrenar también o no? Es que no llueve. Es imposible. Aquí, en Almería, donde hemos estado, pues nada, 15, 16 grados y la mínima, a lo mejor, eran 8 o 9 que a media mañana ya se quitan, se ponen de corto abajo, ¿no? Allí donde estáis también, ¿no? Barrancos, hemos estado al lado, ¿no? Sí, aquí, lo que pasa que, bueno, como suelen hacer fondos bastante, o sea, o hay mucho trabajo extensivo, pues se sale a las 9 o por ahí, donde sí que salen un poco más abrigados, pero, bueno, sí que es verdad que el otro día a las, a la una y media, que acabamos en el último puerto, había 17 grados. Entonces, bueno, con el apoyo de los coches y, bueno, pues es una forma de entrenar también un poco más grupal, pues al final los coches llevan la ropa, o sea, que no hay ningún problema para poder tirarse para abajo luego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad que es muy buen tiempo, poco aire, además, y luego pues es una zona muy grata porque, pues en distancias más o menos cortas puedes acumular mucho de nivel. Y eso al final a los ciclistas les gusta, ¿no? Y más si van en grupo y además con los compañeros de equipo, pues, por lo que os digo, creo que es una experiencia bastante grata para conocer a la gente, no solamente en las carreras. Yo creo que es un poco la mejor parte de la temporada, ¿no? Porque todavía no tienen la presión de la competición, estamos pues con el mater todo nuevo, ¿no? Como los reyes, pues las bicis, las ropas, o sea, es como la ilusión de empezar el año y donde pues todo el mundo tiene ganas de sumar y de aportar, tanto todo el staff como los corredores. Entonces, creo que es muy, muy interesante y que son, que es una muy buena época, ¿no? Para los equipos, ya sean profesionales o ya sean sub-23, ¿no? Sí que es verdad que sub-23 a lo mejor se ve un poco menos o no todos los equipos lo realizan, igual que sí que lo realizan los profesionales, pero bueno, que también se está empezando a hacer, a lo mejor más corto, más de fin de semana, tres, cuatro días, incluso algunos equipos junior, pues también empiezan ya a picotear con ese tipo de experiencias, ¿no? Y no solamente se trabaja en este tipo de experiencia. Anda limitado por los chavales que estudian muchas veces, ¿no? Y por eso concentran tres, cuatro días. Hacen como mucho tres, cuatro, porque la mayoría de los chavales sub-23 o junior tienen los estudios y entre semanas pues les es más complicado, evidentemente, ¿no? En cambio, bueno, pues los profesionales en los sub-23 sí que tienen un poquito más de disponibilidad, ¿no? En los juniors a lo mejor pues se aprovechan los puentes, ¿no? No me acuerdo que la Federación Española hizo la concentración de juniors aprovechando el puente de diciembre, ¿no? Porque ahora sería mucho más complejo. Las vacaciones escolares de Navidad también para la gente que estudia, pero sí que es verdad que los equipos más, a lo mejor, de tradición más española, pues la primera concentración es después de Reyes, pero bueno, muchos de los que no son originarios de países donde los Reyes Magos no existen, las concentraciones arrancan dos, tres de enero. Entonces, bueno, pues... Y aparte también coincide que... O ayuda también a que los streaming cansan mucho aquí en la zona de España que el calendario arranca aquí. Tenemos Valencia, Mallorca... O sea, que muchos equipos bajan aquí ya a las concentraciones y prácticamente hacen un mini service course aquí en España donde dejan coches, camiones, etcétera, etcétera, para hacer a lo mejor dos meses para arriba y para abajo con nuestro país, con las carreras que hay. Claro, pues mañana nosotros tienen carrera... Mañana no, el domingo empiezan en Valencia, la semana que viene también Valencia y la Mallorca Challenge. O sea, que también, por ejemplo, el Burgos del Training Camp hoy estarán viajando ya a Valencia. Oye, mañana. Mañana es el domingo. Para correr el domingo. Y ya está todo un poco organizado. El Training Camp, un grupo, pues, a una carrera y el otro va a la otra, ¿sabes? Que ya los chavales han ido de casa y van a correr directamente. Exactamente. También los Training Camps, el staff se lo pasa muy bien. Es mucho trabajo. Pero, oye, te relacionas con la gente. Yo que voy de colaborador del Burgos, algunos días, pues, oye, te lo pasas muy bien. Javi también se ha pegado una currada de la hostia, ¿no? Y Barranco supongo que estar allí sin parar desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? No, Chanda con gusto no pica. Sí, sí, sí. De hecho, he tenido que subir a Madrid un día y bajar al día siguiente. O sea, que Chanda con gusto no pica. O sea, me he hecho en 48 horas, pues, más de 1.200 kilómetros para ir y venir, ¿no? Pero, bueno, que lo que digo, que estando aquí, pues, está muy bien. Aparte conviven mucho. Creo que se establecen lazos que luego van a servir para la temporada. Tanto con el trabajo como con los corredores. Y, bueno, pues, la verdad es que son experiencias muy, muy... Yo creo que gratificantes. Aprovechan mucho la convivencia. Estás en un entorno que no es el de la competición, ¿no? Aunque en realidad los entrenamientos son casi competiciones. Pero sí que es verdad que no hay ese estrés, ¿no? No hay el resultado, no hay la clasificación por la noche, no hay estrategia. Sí que se trabaja en aspectos técnico-tácticos, especialmente a lo mejor con categorías más inferiores. Incluso con los profesionales, pues, si aparece un sprinter en el equipo o si hay que hacer algún tipo de probar material nuevo. Pero, bueno, se trabajan muchas cosas que al final nosotros en el ciclismo tenemos el hándicap de que nuestra población está diseminada, ¿no? Entonces, es una forma de juntar a todos y poder trabajar muchas cosas que la única forma que tenemos de verlas es, a lo mejor, una vez al año, que a lo mejor, por calendario, no puedes coincidir con muchos compañeros a lo mejor hasta dentro de dos o tres meses. Entonces, bueno, pues esto es lo que se hace en este tipo de concentraciones, podríamos decir, ¿no? Sí, básicamente eso. Yo, por ejemplo... Charlas de patrocinadores, ¿habéis tenido muchas, David? Pues, han estado tanto bicicletas y material. Sí. Un poco, pues todo el material nuevo de bicicletas. Nutrición, pues una casa de nutrición explicando un poco los productos, cómo trabajarlos, tal. Y luego la ropa, también, ¿no? Pues la ropa un poco, qué tipo de productos se va a entregar a los corredores. Dentro de que luego, pues el equipo tiene, dentro de esa marca de nutrición, pues tiene su propio nutricionista, que es el que luego encaja, pues todas esas... Pues lo mismo que haces tú, Raúl, pues todos trabajáis... Sí, sigue mi amigo, ¿no? Sí, sigue Miguel, sigue Miguel. Entonces, bueno, pues él... Pues tú trabajarás con una marca de nutrición, la que sea, y luego, pues tú encajarás todos los productos en función de la etapa del entrenamiento, de los gustos del corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tú ahí tendrás esa labor, supongo, de saber lo que le gusta más a uno, lo que le gusta más a otro, hasta dónde tolera uno, hasta dónde tolera otro. Pues igual, supongo que si Javi ha estado por allí, pues habréis estado haciendo, bueno, por los vídeos que he visto, habréis estado haciendo cosas de bicis, pues de regular medidas y tal, pues habréis visto qué manillar va mejor, qué chiquín, qué altura, qué tal, qué no sé qué, qué no sé cuánto, qué etcétera, 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 ¿no? También, ah, bueno, también ha estado... También he estado hablando de temas de cajas, corregafas, bueno, diferentes cosas para... Dani, Dani también, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, pues bastante jaleo, ¿no? Al final son todo el día, pues nos entran por las mañanas los aislamientos, se come, un poquito de descanso, y luego por la tarde siempre hay alguna temática de lo que se va a hacer. Cena, o ya se entrega planina al corredor del día siguiente, donde está todo especificado, y así día tras día, ¿no? Es un poco el día de la marmota, pero en bici, ¿no? Pues todo así como muy planificado, ¿no? Al final mover a tanta gente, al final esto es como una orquesta, ¿no? Cada uno tiene que saber el instrumento que tiene que tocar y cuándo tiene que tocarlo, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso porque es raro que suene mal. O sea, todo el mundo suele estar en su sitio en el momento que tiene que estar. O sea, es chulo, ¿no? El vivir estas cosas, a mí me gusta mucho, muy bonito. Es curioso lo de la planificación en TrainingPan, cómo va horario milimetrado, y, oye, va funcionando, por lo menos el equipo en el Burgos, es todo logística. A las 9.05 el Grupo 1 en el comedor, a las 9.23 el staff, a las 9 tal, tal. Salida a las 9, a las 10 el Grupo 1, a las 10 y cuarto el Grupo 2, tal coche, tal sitio, tal. O sea, la currada de los directores ahí, que es en este caso el que hace el planning, o los directores, es también volverse locos para que encaje todo y esté todo perfecto. Y una pregunta con el tema COVID, con el tema COVID, Raúl o David o Javi, habéis notado, bueno, cierta, entiendo que ahora se habrán tenido que tener, pues, especiales consideraciones, ¿no?, de monitorizar, aunque la gente tenga que saber si es positivo o negativo, aunque esté vacunado. O sea, contadnos un poco si el planteamiento del COVID ha hecho algún cambio distinto, o estáis viendo cierta normalidad. Desde antígenos, y luego, aparte, pues, la comida era separada, aparte del resto de huéspedes del hotel y por grupos, por ejemplo. O sea, al final, para no relacionarnos con el resto de la gente que había en el hotel, en ese aspecto. O sea, lo que se ha hecho es, yo digo, yo vengo más con la parte del caja sub-23. Entonces, bueno, el caja mater, o el caja filial, o el caja de desarrollo, como lo queramos llamar. Se ha hecho hotel de antígenos antes de viajar todos, y luego en el hotel, como están los dos equipos, sí que hay diferenciación en cuanto a, pues yo qué sé, incluso la merienda, pues, está la de los profesionales, está la de los sub-23. Salimos a diferentes horas, o sea, aunque estamos todos en burbuja, pero intentamos el... No mezclar para que, claro, no salgan ambas estructuras implicadas, que es la historia. Yo, por ejemplo, que he salido y he entrado, pues, he hecho hotel de antígenos al volver, para ver que no hay síntomas y que está... Bueno, que no hay síntomas es evidente, pero que no puedo ser... O sea, que lo puedo tener y no estar mostrándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de tener más o menos seguro el que no va a pasar nada. Así que es verdad que, bueno, pues luego, pues mantenerte en el hotel, no salir, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, ya habéis visto, por ejemplo, el caso del otro Jumbo que ha deshecho la concentración. O sea, que salió en prensa que por positivos de COVID, pues que decidían dar por terminada la concentración y pues algunos han quedado los que han dado negativo, otros habrán ido, pero ya no es con la... Por decirlo de alguna forma, con la morfología... Y es que... Perdón, del training camp como tal, sino que se habrá hecho de otra forma diferente. A día de hoy yo creo que, pues no sé cómo, a ver cuándo arranque la temporada, pero sí que es verdad que por lo que se está viendo los casos son mucho más level de lo que teníamos y que por suerte estamos más vacunados. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa. Ahora cuando arranque la temporada, no sé, Raúl, todo lo mejor que estás más metido en la estructura del profesional, no sé si cuando empiecen las carreras los corredores van a tener... Lo desconozco, no sé si van a tener que hacer algún tipo de test de antígeno, si van a tener que hacer alguna PCR antes de empezar como el año pasado. O sea, no sé muy bien cómo van a arrancar la temporada. Yo creo que depende, se va a depender de la prueba, ¿no? También lo que pidan y de todas maneras no estoy seguro ahora mismo, pero el equipo yo suponemos, suponemos, que hará por lo menos un test de antígenos, están ahí siempre antes de... Oye, Raúl, ha salido un tuit, un tuit de la UCI, no lo he leído, que ponía que se actualiza la normativa anti-COVID. La verdad que no me pararé, pero imagino que será antes de iniciar la temporada de esta semana, pues lo que tienen que cumplir los equipos. La verdad que no me he parado. Yo he visto eso y no me he parado de leerlo también, pero no sabía si a lo mejor les habían explicado algo a los corredores en las típicas charlas estas de que a lo mejor tenían que viajar con test de antígeno negativo o que si tienen pasaporte COVID, no sé cuál es la... No sé cuál es el formato que se va a dar, ¿no? Sobre todo también ahora, aprovecho irando a otro tema, pues después de lo que ha pasado esto con Jokovic, ¿no? Que no lo han dejado viajar o que no lo han dejado jugar en Australia por no estar vacunado. O sea, no sé muy bien cómo la UCI piensa gestionar todo esto. Si para correr en Europa habrá que estar vacunado o si vas a correr carreras, no sé, si te vas a correr el Tour de Omani, el Tour de los Emiratos, no sé. O sea, no sé ahora mismo cuál es la normativa o cómo está todo este tema con la... Nos enteraremos pronto y lo ponemos en el grupo. Acabo de abrir aquí. Mira, pone para carreras de un día, ¿vale? Totalmente vacunado y una PCR negativa con al menos dos días de anterioridad, ¿vale? Como estaba antes. Y los test... Pone PCR, salivar y test, o sea, los test de PCR salivar que están permitidos, pero los test de antígenos, no, ¿vale? Y las carreras por etapa, test PCR negativo al menos dos días antes y comprobar si la persona está vacunada o no. O sea, da igual directamente, ¿vale? y test intermedios durante los Grand Tools. O sea, que básicamente... Como hicimos en la vuelta. O sea, que básicamente... Como se hizo. Exigen vacunación. Han actualizado poco. Lo único que hay que hacer es estar vacunado, ¿no? Exacto. Esa ha sido la actualización. Vale. O sea, que aparte de lo del año pasado, tener el pasaporte COVID y ya está. La vacuna. Vale. Perfecto. Y... ¿Qué más? Perdón. Lo han sacado para que no pase como te ha dicho, David, con lo de Jock COVID y todo eso, ¿sabes? Bueno, es una forma de tener más... Es una forma de que la burbuja sea más segura dentro de lo que hay. O sea, seguramente si alguien... Pues eso, como también están cambiando las legislaciones según los países, seguramente a lo mejor si salta dentro de la burbuja algún positivo, pues como estás vacunado y además has tenido un PCR, pues a lo mejor ya no pasaba como antes que se iba todo el equipo fuera. A lo mejor ahora ya, aunque haya varios negativos, no pasa nada porque está todo mucho más controlado. Entonces, bueno, es un poco el también ir el... Yo creo que es importante el convivir con esto, ¿no? Porque al final esto nos está robando muchas cosas, o sea, esta pandemia o epidemia o como lo queramos llamar y que al final tenemos que acabar aprendiendo a convivir con ello siempre y cuando nos suponga un perjuicio para la salud de los corredores y del staff que la acompaña, entonces... O de la población a la que vaya. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues si se hace de la forma más segura y además estamos vacunados, pues oye, mejor que mejor y para adelante con todo. Pues sí, Chema, de lo que hemos contado, ¿cómo ves tú la diferencia con un training camp de los tuyos ahí en el... En... En Camp Negrete. Sí, en Camp Negrete, sí. Lo hacías, ¿no? En los del oficial de los training camps del club. Pues, hombre, no vienen patrocinadores a dar charlas, no la gente me espera a equipar. Bueno, desde aquí podemos invitar a que vengan patrocinadores ahí, o sea, estamos, vamos, que si quieren presentarse que contacte contigo, Chema. Sí, pues mira, no. Al fin y al cabo, no. La idea es, pues, pasar un fin de semana agradable. Muchos de ellos, pues, ponerme cara, porque de los libros, de las redes y tal. Y se sale por la mañana a hacer un entrenamiento tampoco sin machacarte demasiado. Hombre, también es verdad que cuando lo hicimos la primera vez el año pasado fue al final de octubre, pues era ya final de temporada. Javi conoce a uno de sus pupilos que vino allí y se lo pasó. Es que no lo pasamos de gran. De hecho, de los 25 que vinieron, de todos los puntos de España, salvo catástrofe, van a repetir. Y de hecho, me han pedido hacer un día más y así lo vamos a plantear. Y, pues eso, un día de convivencia, echar unas risas. Mucha gente que ya se conoce también por redes, luego por las tardes y que doy una charla. El año pasado coincidió con que era el final de temporada y decidí que una charla de cómo hacer la transición, cómo empezar la temporada. Y este año es el segundo, es el último fin de semana de marzo, que serán tres días. Y la idea será, pues, cómo planificar lo que sería el entrenamiento de caridad pues de cara a las primeras marchas que haya y poco más. ¿Están todas las plazas llenas, Chema? ¿Hay posibilidad de inscribirse? Cuéntanos un poco. Sí, todavía no he dado. Esta semana posiblemente saquen lo que es la información. De hecho, han contratado que quiere venir alguno hasta de Panamá. O sea, de propio. Quiere encajar las vacaciones. Y supongo que irá creciendo porque la gente se fue muy contenta por todo. El hotel es una pasada. Me parece que ya lo conoce la vida, ha estado ahí. Tiene los servicios para los ciclistas, tiene unos paros que hay para la bicicleta. Bueno, en su conjunto el hotel es una es una velería. Están poniendo de moda ese tipo de hotel en España cada vez más, Chema, igual, claro. La primera vez que yo he visto eso fue en Mallorca en el Viva Blue que me invitó a Team Cusick a dar una charla de cómo se utilizaba VKO para temas de pedaleo y demás. Eso fue en 2016-2017 y me quedé alucinado cuando llegas al hotel y tienen una sala abajo con un montón de bicicletas especiales allí todas puestas y tienen una de estas bicis para los porque se hacen training camps sobre todo con gente extranjera que he ido ahí a pedaler por Mallorca y el hotel estaba como muy diseñado para ciclistas. cuando estuvimos en Andorra, ¿no? Efectivamente. Me llamó la atención. La primera vez que yo vi un hotel como muy especializado en ciclismo y mira, parece que cada vez... estaba Oscar Puyor que estaban con estos grabando vídeos de los youtubers GCN y se habían ciclistas por ahí y ahora han estado prácticamente copados por ciclistas profesionales y de hecho me parece que alguno más que ha querido ir no ha podido porque estaban en todas las plazas porque van con todos los staff y no es lo mismo. Pero... Y este año además voy a través el primer fin de semana de junio de una marcha que se celebra por primera vez en Caitana. Voy a ir ahí en Camp de Greta y voy a ir a dar dos charlas también por el fin de semana y a participar. En toda esa zona la verdad es que los hoteles... Vamos, tanto... O sea, desde Denia hasta Calpe la verdad es que está todo... Lo que hace falta es que no ayude. Eso es. Yo tengo tanta suerte que fui... Tuvimos ese fin de semana y ya sabéis que allí octubre puede ser peligroso por el tema de una gota fría y el primer día pues salió bastante chungo, bastante negro. Y confiábamos en decir, joder, pues a mí es que salir lloviendo no es que haga mucha ilusión ya que soy de secano. ¿Te motiva? No, nada es que no. Si te pillan por ahí pues te pilla y lo que pasa es que luego por la mañana dijimos que voy a hacer votación a ver quién quería salir. Pero vamos, que la tenía me de palmar porque había unos cuantos que habían hecho la quebrantamos o diluviendo en septiembre y digo, pues lo que no estamos ya sentidos y vamos a salir igual. Y al final salimos, nos mojamos al principio pero luego bien. Pero lo pasamos en grande y bueno y al día siguiente un día brutal. Es que lo que dices tú allí te metes y en nada estás subiendo puertos allí es una pasada. Y hace años digo, en Alfa del Pi está un poco más ahí está guay hay un hotelito ahí en Alfa del Pi súper chulo para hacer los training camps también con casas independientes y eso. Esa es, ahí es donde lo di. Sí, súper chulo. Es que ahí tenéis desde el Marriot de Denia, el Simpro, que es el de Colombev, el Bonalba, el Canegret, el... ¿Cuál es? Por ahí. Además, como el Campeonato de España fue este año allí en Alfa del Pi de la zona de la Lucía estuvimos mirando diferentes opciones y la verdad es que hay un montón de posibilidades de sitios que están bastante preparados para las necesidades que tiene el ciclismo porque al final no solamente es un poco... O sea, es que son muchas tomas de luz, son tomas de agua, son mucho aparcamiento, son comidas, o sea, son muchas cosas que bueno, Raúl, tú que has hecho una vuelta a España y has estado itinerante, no es lo mismo ir a un hotel donde pues tienes ahí tu espacio reservado para dejar el autobús, los coches, que enchufan las mangueras, que los mecánicos tienen luz para trabajar, etcétera, que las bicicletas se pueden dejar a llegar a un sitio donde te dicen, venga, déjala ahí medio de la carretera y sueltenlo. Entonces, pues, eso es condicionante. Eso, los mecánicos y el staff y el conductor del camión, que en este caso nuestro amigo Ángel, un saludo Ángel si nos estás escuchando, que es un máquina, que es masajista también, pues claro, cuando llegas al hotel ahí que te toca en la vuelta a España, pues, como te toque con dos o tres equipos, no peleándote, pero a ver dónde coges el coche, las tomas de agua, las tomas de luz, un reservado para que la gente no se junte mientras limpias la historia. Entonces, pues cualquier hotel que esté preparado para... Hay que establecer acuerdos. Tiene una ventaja, hay que establecer acuerdos, eso es. Tiene una ventaja. Oye, vamos a hacerle... Bueno, yo me voy a desconectar. Muy bien, Chema. Vale, despedidme. No sé que estoy fuera, por eso no tengo puesto en... Se me ha puesto el ordenador, el ventilador de la castaña llevo un buen rato ya y está ardiendo, ¿sabes? Bueno. Y no me da nada. Bueno, Chema, el libro ¿para cuándo se va a empezar a mandar? Recuérdalo. Antes de... Pues a partir del 1 de febrero ya estarán disponibles. Con un poco de suerte igual sí se puede empezar un poquito antes, pero vamos, fijo, fijo que... Que el martes me parece que es 1 de febrero empezarán a salir según salido comprando con los productos que hay gente que ha comprado producto o otros libros y... Vamos, creo que está siendo un exitazo eso también se puede... Se puede... Pues nada, chicos. No me ha pasado nada. No me da buen relleno. Bueno, yo no me marcho que tengo una reunión ahora también. Nos quedamos todas las semanas nos quedamos aquí un poco. Javi, nos vemos a las 8 de la clase. Venga, venga, hasta luego. Pues, oye, vosotros tenéis... Yo tengo, por ejemplo, también algún máster que hace el equipo máster de los ACRTL, por ejemplo, que hacen training cards de fin de semana, claro, esto no puede ser de... Eso yo también lo veo súper interesante. Toda la gente que pueda, que tenga un equipillo máster, ya sea de montaña, de carretera, que se junten... Estos se juntan de viernes a domingo, oye, llegan el viernes por la tarde al hotel, el sábado entrena y el domingo entrenan y es una convivencia muy buena porque al final los equipos máster que corren ahí tantas carrerillas de Copa España, aunque suelen ser de la misma zona, pero lo mismo, muchos no pueden coincidir para entrenar, no se conocen bien. A mí eso me parece también una muy buena idea de hacer un training camp los equipos amateurs o máster para conocerse ahí los chavales. ¿Tenéis algún caso de eso vosotros? Incluso hay gente que hace training... Yo tengo casos de gente que hace training camps individuales. Individuales, también. Claro, gente que decide que hace muy mal tiempo en su zona y oye, pues me cojo una semana de vacaciones que es en enero, por ejemplo, gente que tiene que ir a la playa y aprovechar una semana para ir a la playa ¿cómo es? Aparte de la estructura de un día más o menos normal, ¿tenéis como planificado todos los trabajos? ¿Hacéis fotos de prensa? ¿Se prueban bicis? ¿Un día probáis a comer? ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis algún tipo de test de lactato que se ve mucho? Porque la gente ahora mismo hace en las concentraciones mucho test para probar cosas, para... ¿Tenéis organizado más o menos los test de... Sí, se hacen test de todo y test de potencia y oye, en mi caso también coger pliegues, pesos, hablar con los chavales, gestionar un poco la nutrición para que sea... Oye, que como vamos a estar todo el año juntos, los chavales van a estar ahí y tienen que comer, pues que oye, los que se les explica, yo les he dado las charlas de nutrición, se van probando cosas nuevas y el director de rendimiento, Alexis, pues, en otro training camp que han tenido anteriormente yo creo que les ha hecho ya los teledastatos. Aquí se han hecho algún, pues eso, algún test de potencia, alguna prueba, alguna historia. Sí, sí, y yo pues eso, cogerle pliegues y tener una entrevista individual con cada chaval, pues oye, viendo el que tiene nutricionista, el que no y echándoles una mano que al final es de lo que se trata, que oye, cada uno de su padre y su madre y como tienen que estar tanto tiempo juntos tantas veces, pues intentar que sea todo lo más homogéneo posible, ¿no? Oye, respetando las necesidades individuales, pero al final hay que... Al final es dotarle de las... Dime, 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 que al final como cada uno es de su padre y su madre y tiene muchos gustos, pues intentar un poco homogeneizar todo, que un grupo de 20 personas no le puedes dar a cada uno lo suyo, hay que intentar, pues eso, ser razonable y más o menos todos guiarnos por la misma línea. Si no, al final es darle, poner a su disposición las herramientas que tiene el equipo, para que sepan lo que tienen, para cómo pueden o de qué manera se pueden servir de todas estas herramientas para poder optimizar su rendimiento, que estén a gusto, que puedan hacer la temporada lo mejor posible, etcétera, etcétera, o sea, al final también si vamos para probar, yo qué sé, si hay, yo creo que es muy interesante todas estas etapas o estas concentraciones cuando hay cambios de material, cuando hay cambios de material, llevan bicis nuevas, si vienen nuevos, manillares nuevos, al ser todo nuevo, eso es, en el caso de Caja Rural, David, que este año creo que han cambiado de marca de bicicleta, creo que llevan MMR, lo llevan en las dos estructuras, también en su 23, o, lo llevan en los dos equipos y igual, pues aunque las medidas, o sea, vienen de, la estructura profesional viene de Werchotti, la sub-23 viene de Drag, ha unificado en MMR de las dos estructuras y bueno, al final es una bici con una talla, pero sí que es verdad que aunque de sillina a eje de pedalier vayamos a 72, 73, tal, pues la geometría de la bicicleta cambia, las tallas no son exactamente iguales, pues también a lo mejor, pues alguien que a lo mejor en una S va, imagínate, alguien que tenía su talla ya de los dos últimos años con una marca y tenía que ir a una M, por ejemplo, ahora resulta que el MMR pues es una, es una M también, pero resulta que como la geometría es igual, pues vamos a intentar probar una S, ¿no? a ver si a lo mejor agregando la potencia, también si a ver si hubiera no, es un problema de materia, parece que tenemos problemas técnicos con David, con David, sí, sí, se corta un poquillo, pensaba que la yo, se corta un poquito David, se corta bastante, no, bueno, pues se le corta a David, no arriesgas, hay unos controles que otros controles, porque al final también tienes que tener toda la mecánica, o sea, nada más, bueno, que se corta, sí, también una cosa importante que dice David, aparte de las tallas, ahora sí, a ver, ahora un poquito mejor, había un momento que se te ha quedado cortado y es que estoy, estoy con el wifi ahí peleado, es que no va muy bien, creo que lo que decía es que al final también estos días sirven pues a lo mejor tú estabas con una talla habituada de bicicleta, pues cuando entro a material nuevo pues hay que ver si sigues en la misma talla o si a lo mejor, yo que sé, por ejemplo, el caso de Canyon, hay una idea es que Canyon, una M de Gia no es una M de Canyon, ¿vale? Entonces, cuando cambias la marca pues hay que ver dónde estás, ¿no? hay que ver dónde estás o dónde se... Pues eso es, sirve todo esto para probar la bici, para ver si estoy bien con ella, si voy a probar otra, sirven estas concentraciones. Y los mecánicos es un trabajazo también, yo me llevo súper bien con todos ellos y es un, con los tres que han estado, con David, Zanguita y Papo que les saludo desde aquí y es un trabajazo, oye, cuando este año no hay mucho cambio de material pero tienen que probar todo, tubulares, cadena, los cambios, ajustar, el nuevo reglaje de los cambios, ponérselo a cada uno en suyo y es un currazo también y estos días, ¿vale? Pues un poco para todo eso, la verdad que es... Y lo que decía David muy importante antes, sin el estrés de la competición, es pruebas todo un poco en un ambiente. Ojo, yo creo que de los que más estrés soportan en los técnicas son los mecánicos y junto con los directores que tienen que organizar todo pero los mecánicos tienen mucho trabajo de preparar todo, de a ver, ahora esto, ahora vamos a preparar una vida más larga, una más corta al final, es con lo que vas a arrancar todo el año normalmente, entonces con las cabras también vamos a organizarlas, vamos a... Los mecánicos, dentro de lo que hay, a lo mejor el que puede haberse que se va a relajar pero los mecánicos yo creo que en esta fase del año tienen bastante trabajo y es fundamental el papel que desempeñan en los equipos ciclistas. Claro, para que se haga una idea de la gente, claro, si tiene dos bicis cada corredor en estos equipos tan continentales, ¿no? Dos bicis más las cabras por 20 chavales o 20 y algo pues son... Hostia, 90 o 100 bicicletas, ¿eh? No, o sea, mínimo 45 o 60 bicis para la de repuesto que tendrán que tener también de repuesto encima. Con todo lo que supone, no sé, allí también dos bicis por corredor más o menos, ¿no? Dos bicis y las de alguna de repuesto, sí. Tres bicis por corredor. Tres bicis por corredor, pues imagínate tres o cuatro mecánicos... Aquí tienen tres por corredor la de la... Imaginaros los mecánicos, ruedas, cambios, cadenas y si a ti tu bici normal siempre le sale alguna cosa, pues imagínate multiplicas por 60, ¿sabes? Están currando desde por la mañana hasta por la noche ajustando todo que quede todo al pelo. Eso es maravilloso. Perfecto. Pues nada, chicos, yo también tengo que bajarme a esta reunión ahora si queréis podemos ir concluyendo, ¿no? Ya cerramos por hoy el episodio, si os parece. Hoy es un episodio más cortito. Hoy cerramos ya si queréis por hoy ya el episodio, un episodio más cortito, pero bueno, que era también muy interesante para que veráis cómo es la realidad de lo que se genera en training camps en distintos contextos, ya sea en Master Su 23, en cicloturistas que también se están poniendo ahora muy de moda, en profesionales. Nada, deciros que es un placer haberlos tenido por aquí de nuevo, chicos. Por supuesto, en nombre de todo el grupo daros un excelente fin de semana. Recordad que os dejaremos la descripción en el enlace del libro. Sois muchas personas a las que nos estáis preguntando que si oye, cuándo sale el formato digital, que cuando llega, que abajo podéis ya acceder y recordad ya como ha comentado mi compañero Chema, que ya a partir del 1 o 2 de febrero se van a empezar a realizar los primeros envíos y también ya próximamente estará el formato digital. No sé si tenéis algún proyecto, alguna cosilla más que queráis aportar. David, Raúl. Yo de momento estoy liado con el curso de experto en entrenamiento con potencia que ahora tengo dentro de un rato la clase con Javi y súper ilusinado con el libro y con todas las cosas que tenemos que hacer que estamos todos más liados que la pata de un robot. Sí, sí, sí. Yo igual, yo digo ya que también muy contento porque se está llevando bastante el curso Aprende a Usar Training Peaks que tenemos en Sport Coach que todos los proyectos que tenéis ya sabéis que normalmente lo compartimos en el grupo del podcast el avituallamiento en Facebook. Así nada, desearos ese excelente fin de semana. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.